Y a 84 días del plagio del doctor Oscar Denis Sánchez, ex vicepresidente de la República del Paraguay, se aguarda los resultados de los peritos que se están realizando en cuanto a las evidencias incautadas en el último enfrentamiento entre la Fuerza Tarea Conjunta y el autodenominado ejército del pueblo paraguayo que dejó como tres abatidos. Hasta la fecha aún no hay ningún resultado, no hay nueva información o noticia que puedan dar indicios de la situación o el paradero del doctor Oscar Denis. Es lo que nos mencionaba a grandes rasgos la licenciada Beatriz Denis, la hija mayor del ex vicepresidente de la República. Lastimosamente no, Justiniano, no hay ninguna novedad, no tenemos nada. Así como dije, estamos como desde el primer día, sin ninguna novedad, sin ningún canal de que pudiéramos saber algo de papá, si está con vida, en qué condiciones estaría. Y bueno, seguimos esperando. Realmente hoy ya empezamos un nuevo mes, diciembre. Esperemos tener alguna novedad o alguna noticia de papá en estos días. ¿Resultados del peritaje en cuanto a las evidencias halladas hasta este momento nada Beatriz? Ningún resultado, por lo menos información no tenemos. Todos los días estamos insistiendo en eso. Ya pasaron varios días, nos dicen que son muchos los materiales a ser analizados. Independientemente de eso, si bien si no hay nada de papá o de los otros secuestrados, por lo menos qué informaciones son las que están adentro de esos materiales encontrados, es lo que nos gustaría saber. Alguna información por lo menos. Me imagino que la familia no está preparada para pasar nueva edad y año nuevo sin el jefe de la familia. En realidad, Justiniano, no estamos preparadas para pasar un solo día sin papá. Venimos, gracias a esa fe que tenemos en Dios y en la Virgen Auxiliadora, es que venimos sacando fuerza, no sabemos ni de dónde. Pero no es solamente diciembre, sino son todos los días. Pero siempre como que son fechas sensibles, uno tiene la esperanza de poder tenerle a su jefe, digamos, para esas fiestas. Obviamente que así es. Diciembre es un mes de fiestas, de pasarlo en familia y bueno, esperemos que papá vuelva pronto. Y es grande la expectativa que tiene la familia acerca de los resultados que puedan arrojar las investigaciones y del peritaje acerca de todos estos objetos y estas evidencias incautadas en este último enfrentamiento que pueden arrojar realmente algún tipo de información acerca del paradero del ex vicepresidente de la República y evidentemente de los demás secuestrados.